Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin La voltereta giratoria Y ahora salto mortal hacia atrás ¿Qué es esto? El talent show Sería una buena oportunidad para volver a las competiciones de patinaje ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Pipes, pipes, somos las pipes Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo que es pilazo! ¡I love pipes! Talento sobre hielo A ver, concentración, hielo ¿Qué pasa con el hielo? Estaba pensando que sería estupendo hacer un peinado inspirado en el hielo Ay, me entra frío solo de pensarlo Bueno tío, nosotras nos vamos al talent show No te retrases, ¿vale? ¿Hielo seco o hielo mojado? Y con todos ustedes, nuestra presentadora favorita, Wanda. Hola a todos los perritos y perritas de Glam City. ¿Estáis preparados para los talentos de hoy? ¡Qué frío hace! Menos mal que tengo mi té y... ¡Uy! ¿Tú también tienes frío? ¿Quieres un té? No, no es eso. ¡Vas a participar! Por eso tiemblas. Estás nerviosa. Soy Fabia. ¿Y tú quién eres? Yo soy Bianca. Participo en la competición en la categoría de patinaje y... Sí, estoy muy nerviosa. Tranquila, seguro que te sale genial. Es más complicado que eso, Fabia. Yo era una gran patinadora. Hasta que... ¿Ocurrió eso? ¿Qué es lo que ocurrió? Estaba compitiendo para poder participar en las Olimpiadas Caninas. Y para impresionar a los jueces, hice una de las figuras más peligrosas del mundo del patinaje. El salto mortal hacia atrás. Pero no coge suficiente impulso. Me falta la fuerza y... Adiós patinaje. O sea, que desde ese día no has vuelto a patinar nunca más. No en competiciones, pero me encanta. Es mi pasión. Por eso cuando el otro día vi el póster del talent show, decidí que había llegado el momento de volver al escenario. Pues vamos a romper el cielo con la primera concursante. Uy, es el momento. Tienes que entrar. Yo te animaré desde el público. Ánimo. No os haré esperar más. Aquí está... ¡Bianca! Vaya, parece que nuestra participante tarda en salir. ¿Se habrá quedado congelada? Vamos, Bianca. Te están esperando. Ya estamos de vuelta otra vez perritos y perritas. Aquí está Bianca. ¿Y ahora dónde encuentro yo y el... ¡Ah, videollamada! ¡Hola! Y ahora me ha dado tu número. Soy su prima. ¡Ah, eres Ciara! Me han hablado mucho de ti. Voy a ir de visita en breve, pero antes querría que me contases algunas cosillas. ¡Claro! A ver, pregunta. Me he hecho una lista para que no se me olvide nada. ¡Ay, mamma mía! Tiene estilo y su cara me suena de algo. Yo es la primera vez que la veo. Vaya, me acordaría de esos movimientos tan elegantes. Seguro que me sale mal como hace años y se ríen de mí. O peor, me hago daño. Mejor abandono. Hago como que me caigo y ya está. ¡Me duele mucho! ¡Bianca! ¡Es grave! Para nada. ¿Seguro? Sí. Yo creo que deberíais verla en la gran final. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Que yo no quiero. Es genial. Sí. Hemos decidido que... ¡Vas a pasar a la fase final! Sigo sin acordarme dónde la he visto. ¿En la tele? ¿En un supermercado? Por fin voy a poder terminar mi gel ultracongelado permafrost 2000. A esto solo le falta el toque de magia del escenario. El hielo de la pista de patinaje es el mejor del mundo. Una cucharita será suficiente para... ¡Mi pelo! ¿Ahora qué? ¡Pesa mucho! Si sigues dejando que el miedo te paralice, acabarás perdiendo tu pasión más grande. Es una lástima, porque si patinar es tu sueño, no deberías dejar de hacerlo. ¡Eh! Ya sé quién eres. Eres Bianca la patinadora. Cuando era pequeñita seguía tu carrera. ¡Me encanta que hayas vuelto a la competición! Gracias, pero yo no me veo muy segura. Tengo miedo a fallar o hacerme daño otra vez. Tengo una idea, créeme. Aquí es donde me hicieron este peinado tan cool. Este rosa es perfecto para ti. Te voy a hacer un color bus que te va a encantar. ¡Ice Skater Style! ¡Hala! Es chulísimo, pero... ¿Pero qué? Deja de lado el miedo. Si nos pasamos el día pensando en lo que puede pasar, al final no hacemos nada. Vas estupenda, tienes amigas que te apoyan y... Recuerda lo más importante. ¿Por qué empezaste a patinar? Porque soy feliz patinando. Pues ahí lo tienes. ¡Oh, el móvil! ¡Hola, Ciara! ¡Hola, Fabio! Solo llamaba para darte las gracias por tus consejos. En unos días llegaré a Glam City. ¿Qué te ha pasado en el pelo? Bueno, un problema con un nuevo gel. A mí me pasó algo parecido en Alaska. ¿Sabes qué sirve también para quitar el hielo? ¡Un picayelo! ¡Un besito, Fabio! ¡Un picayelo, eh! A ver dónde encuentro uno. Gracias para el consejo. ¡Lo probaré! ¡Bianca, Bianca! ¡Bianca, Bianca! ¡Bianca, Bianca! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Vamos, Bianca, tú puedes. ¡Bianca, Bianca! ¡Lo tienes, nena! ¡Claro que lo tienes! ¿Y qué? ¡Talento! ¡Eres de nuestras ganadoras! ¡Alguien puede echarme un cable! ¡Se rompió! ¡Por fin he conseguido recuperar mi pelo! ¡Pero lo más importante, Bianca! ¡Lo has conseguido! Creo que Bianca puede usar tu gel para practicar, tío Fabio. Seguro que puede hacer una pista de hielo. ¡Bienvenidos al Talent Show Especial Halloween! ¡Con todos ustedes, Nila y su espectáculo de yoga style! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Nila! ¡Estás en la final! ¡Terroríficamente relajante! ¡Qué paz tan misteriosa! ¡Ragoso horroroso! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Qué fuerte! ¡Has pasado a la siguiente fase! ¡Namasté, amigas! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Ni que hubieses visto un fantasma, Nila! ¡Venga, chicas! ¡Reanimación! ¡Todos a soplar! ¡Habéis visto eso! ¡Jay Bean me ha guiñado el ojo! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Big Pets! El Crash de Nila La mejor música para Halloween es el pop que te quita el miedo ¡No, qué va! Es mejor la música disco Venga, ¿ya estáis otra vez? ¿Sientes mariposita? ¿Qué? Yo sé qué te pasa ¿No será que J.B. te gustó un poquito? ¡Para nada! Dices eso solo porque tengo todos sus discos He ido a todos sus conciertos Y mi casita está llena de sus pósters ¿Por eso? ¿Y por qué te has desmayado cuando te ha guiñado el ojo? ¡¿Por qué te ha guiñado el Halloween?! ¡No, qué va! Bueno, a lo mejor, sí, lo confieso Pues como te vuelvas a desmayar en la final ahí arriba ¿Tú crees que eso puede pasar? ¡Ay, no! La fiesta de la final del talent show es esta noche Y Fabio aún no ha venido a recoger su disfraz ¿Y por qué no lo llamas? Le he llamado como cien veces Pero no lo coge Además, le he mandado un montón de mensajes y nada Igual está trabajando en una peluquería de gatitos Y por eso no contesta No lo sé Pero ahora mismo le lleno el móvil de calaveras y vampiros Para que me haga caso Que estamos en Halloween Con lo tranquila que soy y ahora estoy de los nervios por culpa de JB No te preocupes tanto Pero BigBitch, la final es dentro de unas horas y tenemos que encontrar la forma de ayudarla A ver, pensemos Yo cuando actúo me imagino al jurado de la forma más divertida posible y eso me relaja cantidad ¡Ya sé! Puedes imaginarte a JB con una nariz de payaso O con un sombrero gracioso O un JB Cupcake Buena idea Pues no No funciona Este solo lo arreglan Fabio y Fabia Ya era hora Nila tiene la final esta noche y necesita un nuevo peinado No hay problema Te prometo que estaré allí en cinco minutos Hola chicas Ya estoy aquí Me dijiste cinco minutos y has tardado una hora ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Pues yo estaba liado con unas cosillas ¿Qué cosillas? Nila, pareces triste ¿Qué te pasa? JB me gusta Pero poquito, ¿eh? Y me pongo nerviosa cuando lo veo Y me desmayo No me cuentes más Tú lo que necesitas es un look que te dé seguridad Confident Style ¡Mírate! Está claro que has nacido para ser una estrella Igual o más que JB Además, los famosos son gente normal como tú y como yo Nadie es mejor ni peor por ser famoso Con este look Color Boost ya he vuelto a ganar confianza Ahora a seguir ensayando para la final ¡Gracias! Bueno, ahora yo me tengo que ir a terminar mis cosillas ¿Otra vez? Esta noche es la fiesta con todas las ganadoras ¡Allí estaré! El disfraz que da más miedo es el de Mujer Pantera ¡Ja! Eso no te lo crees ni tú El disfraz más terrorífico es el de Dentista Que está basado en hechos reales El disfraz más terrorífico es de vosotros, pesados ¡Hola a todos! Y bienvenidos al Mejor Talent del Mundo A continuación, un fuerte aplauso para Nila, nuestra artista de yoga ¡Shh! Silencio, silencio ¡Guau! ¡Qué zen! Me recuerda mucho a la Flor de Loto Parece que se vaya a poner a flotar en cualquier momento ¡Increíble! Transmite paz y armonía Ya te digo, me estoy relajando mogollón ¡Me encanta! ¡Yo ya tengo claro mi voto! ¡Guau! ¡Qué movimientos! Una actuación de 10 ¡Bravo, Nila! ¡Eres la ganadora de tu categoría! Namasté ¡Qué estilazo, Nila! ¡Habéis visto! ¡Me ha guiñado el ojo! ¡A mí! ¡Bien! ¡La ganadora! ¡Nila! ¡La mejor! ¡Ha ganado! ¡Felicidades, Nila! Tu guiño de ojo se ha hecho viral Estabas súper tranquila. ¡Y qué posturas! ¡Parecías hecha de chicle! Namasté, chicas. ¿Nos firmas un autógrafo, por favor, por favor? Nila y todas sus amigas, las Big Pets, han perseguido sus sueños. Nunca se han rendido y han triunfado en el talent show tras mucho esfuerzo. Pero sobre todo, siendo ellas mismas. Así se hace, chicas. Ahora me habéis asustado a mí. ¿Crees que llegará tiempo para la fiesta? Sí, seguro que sí. Mi tío nunca se ha perdido una fiesta de Halloween. ¡Hola a todos! ¡Os presento la Belu Caravana! Ahora que las Big Pets son famosas, van a tener que asistir a muchísimos eventos. ¡Nos vamos de gira con ellas! ¡Es preciosa! ¡Esto merece el sonido en redes! Ahora lo entiendo todo. Por eso estabas tan ocupado los últimos días. ¡Claro! ¡Quería daros una surprise! ¡Eres el mejor tío del mundo! Vale, vale, sobrina preferida. Pero no me abraces tan fuerte, que me vas a despeinar. ¡I love Big Pets! ¡Oh, qué calor hace! ¡Eh! ¡Oh! ¡Por suerte aquí había un arbolito! ¡Ahora sí! ¡Hello, Pet Followers! Las Big Pets estamos de regreso en nuestra querida Glam City después de haber participado en... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa con los árboles! ¡Hola! ¡Sonos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! S.O.S. Árboles ¡Eh! ¡Están arrancando las palmeras! ¡Supermercado! ¡Ah! ¿Arboles? ¿Supermercado? ¿Qué estás diciendo? ¡Que te van a construir un supermercado y han empezado a quitarlos! ¡¿Qué?! ¡Ayuda! Esta peluquería parece una selva. ¡Están quedando preciosos! ¿Qué son todos estos árbolitos? ¡Bonsai, sobrina! Una tradición japonesa milenaria de árboles en miniatura. Al cuidarlos, consigues relajar el cuerpo y la mente. Con este caos no sé cómo eres capaz de hablar de paz. ¡Ah! Porque a mí me están poniendo nerviosita. ¡Oh, no! ¡Están arrancando las palmeras! ¡Tengo que compartir esta noticia! Glam City tiene que saber todo lo que está pasando. ¡Aquí Wanda en directo! ¡Ey, mira! ¡Es Wanda! Hoy, desgraciadamente, hemos visto cómo han empezado a arrancar algunas palmeras. Y mañana seguirán arrancando más. Os iré informando sobre esta trágica noticia. ¿Pero por qué los quieren quitar? Los árboles dan sombra. Y refrescan al pasar la brisa. Con ese ruidito tan relajante. ¡Ay, qué maravilla! Perdonad, pero creo que no nos conocemos. Yo soy Estela. ¡Oh! Es verdad, soy Jasmine. Y mi nombre es Daisy. Encantadas de conocerlos. Estamos preocupadas por los árboles de Glam City. Nos encanta la naturaleza. Pues hay que ir pensando en algo para que no los quiten. ¡Esto es un drama! Nosotras solas no sé si vamos a poder parar esta locura. Una avenida sin árboles. ¡Eh! ¡Ya sé! Vamos a hacer un vídeo al ayuntamiento para decirles que no queremos que arranquen los árboles. Pero para eso necesitamos el apoyo de muchos ciudadanos. Amigas, hay que salvar los árboles de Glam City. Compartid este vídeo con todo el mundo. Tenemos que conseguir 100 likes para que el ayuntamiento nos escuche. ¡No me hace caso nadie! ¡Oh! ¡Un like! Es mío. Pero ya verás cómo pronto llegan más. Necesito algo más para llamar la atención de todo el mundo. ¡Lo tengo! Estoy con Daisy y Jasmine, dos perritas expertas en flores y sus perfumes que han llegado a Glam City para enseñarnos todo lo que saben. Pero, ¿os veo un poco triste? Estamos tristes porque van a quitar los árboles de Glam City. Todas las perritas que me están viendo. Buscad el vídeo de Lady Gigi y dadle a like, por favor. Es muy importante que ese vídeo llegue a los 100 likes para que el ayuntamiento nos escuche y no construya el supermercado. ¡Por favor, por favor, por los árboles! Vamos, Lady Gigi, anímate. ¿No ha funcionado el mensaje de Jasmine y Daisy? Bueno, tengo dos likes más y los dos son de los minifons. ¡Una más! Ese es mío. ¡Ay, qué triste! Hola, Big Pet. ¡Ey! ¿Y esas flores tan bonitas? Y no veas cómo huelen. Es maravilloso lo que la naturaleza nos da. Por lo menos aún quedan flores. ¡Ah, sí que huelen bien! ¡Chicas! Ya sé lo que tengo que hacer para conseguir más likes. ¡Séguidme! ¡Esperad! ¡Guau, cuánto arbolito! No son arbolitos, son bonsais. ¿Y estas dos perritas quiénes son? Os presento a Daisy y a Jasmine. Ellas dos saben muchísimo de flores. Yo os he visto en las noticias. ¿Habéis conseguido los likes que necesitabais? Aún no, pero he tenido una idea. Necesito un super look para llamar la atención, para que la gente se entere de lo que está pasando y he pensado que podríais usar las flores de Daisy y Jasmine. ¡Ya está! No me digas más. ¡Lo tengo! Te haré un look maravilloso. Y además, con esas flores crearé mi próxima invención. El champú natural con olor a rosas y a jazmín. ¡Un éxito rotundo! Tienes razón, tío. Con este look en tu lucha por la naturaleza, llamarás mucho más la atención. Influencer Style. A este nuevo estilo de peinada lo vamos a llamar Spring Vibes. ¡Soy una genia! ¡Una genia! ¡Ups! Perdón. Y ahora, salvar a los árboles. Este es un mensaje para todos mis pet followers. ¿Os gusta mi nuevo look? Está hecho con flores de verdad. ¿A que son preciosas? La naturaleza nos puede dar cosas maravillosas y también muy útiles. Dentro de poco voy a subir varios tutoriales sobre las cualidades que tienen las flores. Pero ahora necesito vuestro apoyo. ¡Salvemos los árboles de Glam City! ¿Y ahora qué? Ahora hay que esperar. ¡Lo estás logrando, Lady Gigi! ¡Estás consiguiendo muchos likes! ¡No me lo puedo creer! ¡Funciona! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Mirad! ¡A esta sabana! ¡Kell y Cherry, JV y Samira lo han visto! ¡Tenéis que seguir a Lady Gigi y compartir todo lo que pone para salvar los árboles de Glam City! ¡Es lo más! ¡Venga! ¡Entre todos lo conseguiremos! ¡Más de 200 likes y no paran de subir! ¡Voy corriéndolo de un comienzo! ¡Ya he terminado! ¡Por fin, tío! ¡Lo lograsteis! ¡No solo lo hemos conseguido! ¡Sino que van a crear un nuevo parque donde van a celebrar el Festival Spring Bay! ¡Qué bien! ¡Un parque es justo lo que necesitaba Glam City! Y hablando de parques, tío, ¿no crees que una peluquería no es lugar ideal para tantos bonsais? ¡Tienes razón, Fabia! ¡Vamos a regalarlos para el nuevo parque! ¡Pero nos quedamos con este! ¡Guau! ¡Eso lo has hecho tú! ¡Claro! ¡Ya me conoces! ¡Sabes de lo que soy capaz con unas tijeras! ¡Eres un genio, tío! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdón! ¿Qué se siente al haberlo conseguido y además crear tendencia con este super look? ¡El éxito no es mío! ¡Es de todos! ¡Uniendo fuerzas con todos mis amigos y sobre todo con el apoyo de mis amigas las Big Pets! ¡Las mejores! ¡Guau! 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 ¡I love B.I.P.I.P.S! No lo encuentro. ¿Estás segura de que no lo has dejado en otro sitio? No estoy segura. Está aquí. Tiene que estar aquí. ¡Cuántas maravillas hay en el mar! ¡Eh! ¡No podéis tirar basura en la playa! ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh! ¡Pobre estrellita! No te preocupes. ¡Ahí tú tienes que volver al mar! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. ¡Que siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! Estela y la estrella. ¡Oh! ¡Meditación! ¡Hola! ¡Perdona que te moleste! ¡Me llamo Estela, por cierto! ¡Ah! ¡Hola Estela! Soy Nila. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, verás. Es que tengo una estrella de mar enredada en el pelo y no puedo quitármela. ¿Me podrías echar una patita? Estás muy nerviosa. Lo primero que tienes que hacer es relajarte. Inspira. Expira. Eres muy espiritual, ¿verdad? Pero también coqueta, porque meditabas sobre un peinado nuevo. ¡Guau! Tienes poderes. ¿Cómo sabes eso? Acabas de conocerme. No son poderes, es solo intuición. ¡Me encanta! Te tengo que presentar a mis amigas. ¡Les vas a encantar! ¡Hola, amigas! Acabo de conocer a Estela y necesita nuestra ayuda para salvar a una estrella. ¿Una perrinfluencer de Perri-Toc? ¿Una estrella mundial del skateboard? ¿Una estrella de cine? No, una estrella de mar. ¿Eh? ¿De mar? ¡Ah! ¿Cómo es eso? Venid a la playa y os lo explico. ¡Oh! Mi horóscopo dice que hoy conoceré a una estrella. ¿Será del cine o será de la música pop? ¡Uy! ¡El coletero de Fabia! ¡Yara! ¡Oh! Creo que me mareé de la emoción. ¿Qué haces, Nila? Le pongo agua a la estrella para que no se seque y se ponga malita. ¡Sí! Chateé con Taylor y me dijo que está muy contenta surfeando en Australia. ¡Hola, amigas! Ella es Estela y puede intuir lo que pensáis y cómo sois. Probad, ella se entera de todo. Yo no. ¿Ah, sí? ¿En qué estoy pensando? Eh, pues ahora en tu amiga Taylor, que va a ganar muchos premios surfeando. ¡Oh, sí! ¡Guau! ¿Y yo qué? ¿Lo adivinas? Ah, en algo dulce. ¡Un cupcake! ¡Tienes poderes! Si tuviera poderes, habría adivinado que se me iba a pegar una estrella de mar en el pelo. ¿No crees? ¡Oh, oye! Lo siento. ¿De verdad crees que va a funcionar? ¡Claro que sí! Ya verás. Nada. No hay manera. Me voy a tener que quedar con esta estrella en el pelo para siempre. Estela, tengo una idea. Los salvadores de tu pelo se llaman Fabio y Fabia. ¡Qué guapo, tío! Gracias. Mi horóscopo dijo que hoy conoceré a otra estrella. ¡Qué bien! Entonces tendré que arreglarme yo también. Por cierto, ¿has visto mi nuevo coletero? No lo encuentro por ningún sitio. ¿El coletero? No. No lo he visto. ¿Dónde estará? Aquí es. ¡Sin miedo! ¡Es súper divertido! ¡Vaya, Fabio! ¿Qué has hecho? ¡Qué estirazo! ¡Oh! Me he peinado con mucho esmero porque hoy tengo una cita con una estrella. Sí, está estupendo. A mí me gustaría hacerme un look recogido, pero no encuentro mi coletero. Hola, amigas. Hola, Kiara. Pues Estela seguro que lo averigua. ¿Sabrías decirme dónde está mi coletero? Pues... Deberías buscar dónde Kiara guarda sus juguetes. Eso no lo había pensado. Fabia, a lo mejor se equivoca. Seguro que se equivoca. ¡Oh, gracias! Total look recogido hecho. ¿Y por qué estás tan triste, Estela? Pues estaba en la playa y hacía un día magnífico. Entonces fui a recoger una basura que habían dejado por ahí tirada y apareció la estrella. ¿La estrella? ¿Dónde? ¿Dónde? Se refiere a una estrella de mar. ¿Eh? ¿Qué hace sus conciertos en el mar? ¿En la playa? ¿Cómo llevará el pelo? ¿Necesitará un producto especial para la arena? No, no. Eso tampoco. Una estrella de mar se le enredó en el pelo. ¿Qué? ¡Oh! Así que esa es la estrella de mi horóscopo. Pero no te desanimes. Vamos a liberarla para que pueda volver al mar. ¡Hey! Misión salvar a la estrella. Para liberar la estrella usaré este acondicionador de algas marinas. Mermel de style. Gracias, amigos. No solo salvasteis mi pelo y a la estrellita, sino que lo mejorasteis. ¡Me encanta este nuevo look! Y perdona, no quería chivarme. Tranquila. Solo es un coletero. ¡Vamos a devolver a la estrellita al mar! ¡Sí! Ahora que ya no tienes mi coletero, tengo una sorpresa para ti. Toma. Kiara, el coletero... ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! ¡Lo tiene Kiara! Tranquilo, tío. No te preocupes por eso. Por cierto, te ha quedado súper bien. No conociste a una estrella, pero has salvado a una. ¡Es cierto! ¡Soy un héroe! La estrellita estaba muy contenta por volver de nuevo al mar. ¡Uy! Con tanta basura, otras estrellas de mar podrían quedar atrapadas. Sí, vamos a recoger esto antes de que vuelva a pasar algo malo. Aún no lo hemos encontrado. Espera un momento. Creo que me lo dejé en casa. ¿En serio, Lily? Mira qué desastre hemos hecho. ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Tengo una idea. Recojamos nosotras también. ¡Sí! ¡Hola, Big Pets! ¿Vais a ensuciar la playa de nuevo? Perdón. Estábamos buscando algo, pero nos dimos cuenta de que Lily lo olvidó en casa. Entonces os hemos visto limpiar y queremos ayudar. Sois nuestro ejemplo, así que... Lo sentimos. ¿Nos perdonáis? ¡Claro! Chicas, ¿sabéis qué? Yo también adivino cosas. Las Big Pets van a tener una nueva incorporación. ¡Estela! ¡Sí! ¡I love Big Pets! ¡Buenos días, Glam City! Tenemos nueva sede para el talent show más famoso del mundo. ¿Adivináis dónde? ¡Sí hay Glam City! ¿Listas para demostrar vuestro talento ante el jurado más exigente? ¿El talent show en Glam City? ¿Y J-Lears, Sabana, Samira? ¡Qué le chévere! ¡Tengo que contárselo a mis amigas con con Lucina! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Luces, Cámara y Bollywood! ¡Qué maravilla! Estas extensiones son el mejor invento. Color absoluto, peso equilibrado, resistencia a nivel 10. ¡Sí! Aguantan el peso de un elefante sin despegarse. ¡Colocaremos estas extensiones a la próxima clienta! ¡Seremos famosos! Bueno, mucho más famosos. Quizás deberías leer las instrucciones antes. Las instrucciones están sobrevaloradas. Ya, bueno, no tengo tanta experiencia como tú, pero... Sobrina querida, yo te enseñaré. Concéntrate con la extensión. ¡Sé la extensión! ¡Cógela! En las instrucciones dice que son muy delicadas. Somos genios. No necesitamos instrucciones. ¡A la zona de lavado! ¡Rápido! ¿El talent show en Glam City? ¿Sabana y Samira en Glam City? ¿Y Kelly, Cherry y JB? Es nuestra oportunidad de demostrar lo buenas que somos. ¿Y si lo meditamos y escuchamos el fluir de las olas? ¡Genial! La playa es el sitio perfecto para practicar nuestras habilidades. ¡Ponseñor! ¿Cómo vais, chicas? Yo estoy a tope, subiendo fotos, comentando, dando likes... Estoy súper concentrada. Será un graffiti brutal. ¡Mongonga! Con calma. Concentración. A ver, dejadme pensar. Playlist para el talent show lista. ¡Musicón! ¡Sí! ¿Eh? ¿Y esa música? ¡Wow! ¡Alucinante! ¡Menudo talento tiene esta perrita! ¡Tenemos que hablar con ella! ¡Vamos! ¡Eh, derecha! ¡No, no, no! ¡Izquierda! ¡No, no! ¡Espera! ¡Estira! ¡Espera! ¡Oh! ¡Realmente es una extensión súper resistente! ¡Y súper delicada! ¡Se ha encrespado al moverla tanto! ¡Fabia! ¡Haz caso al experto! ¡Concentración! ¿Estás lista? ¡Gira! 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 ¡Vale! ¡Salto! 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 ¡Qué chulo lo que haces! ¿Y esa música qué? ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Tienes que presentarte al talent show! ¡Si me dejas en dos segundos te hago famosa! ¡No sé, garotas! Yo soy Maya. Yo tengo que irme. ¡Eh, encantada! ¿Ah? ¿Pero dónde va? Igual nos ha podido la emoción y la hemos asustado. Por cierto, ¿qué tipo de bailera es? Maya baila como en las pelis de Bollywood. A veces bailan cientos de personas al mismo tiempo. La música es de la India. ¡Me encanta! ¿Pero por qué se habrá ido? Quizás nos hemos emocionado demasiado al conocerla y la hemos agobiado un poco. Pues entonces hay que encontrar a Maya y disculparnos. ¡Separémonos! Maya, es increíble. Verla bailar es mágico. ¡Hola, Maya! Hola. Eh, adiós. ¿Maya? ¡Maya! ¡Espera! ¡Oh! ¡Un selfie estupendo! ¡Ay, mi cabeza! Perdón. ¿Eres tú? Sí, pero no puedo. ¡Maya! ¡Espera! ¡Hola, Gigi! ¿Gigi? ¿Estela? ¡Hola! Estoy tan cansada. ¡Maya! La música con la que bailas es genial. Con unos arreglos y buen ritmo tendrías un temazo para el talent show. ¡Te estaba buscando! ¡Nos encanta cómo bailas! Y si hablamos tranquilamente un momento. ¿No os vais a rendir nunca? Si hubiéramos hecho las cosas a mi modo, seguro que no estaríamos ahora así. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Hay que leerse las instrucciones! ¡Siempre! Estamos así por tu culpa, tío. Ahora mira, no podemos movernos. ¡Ya estamos! Tío, perdona, yo... Lo siento, no quería decir... No, no. Si tienes toda la razón, debería haberme leído las instrucciones. ¡Las lágrimas derriten el pegamento! ¡Por fin algo bueno! ¡Te quiero mucho! ¡Siento mucho haberte gritado! Lo sentimos, Maya. Igual hemos sido algo pesadas. Y un poco agobiantes. Pero bailas también. Eh, yo... ¡Preséntate al talent show! Amigas, con calma. Es que no puedo presentarme al talent show. ¿Por qué? Ay, lo siento. Es que no bailo tan bien como pensáis. ¿Estás de broma? Si bailas súper bien. Mira el vídeo que te grabamos en la playa sin que te dieras cuenta. Es que no lo entendéis. No puedo bailar cuando hay gente delante. Me siento muy observada. Tenemos que hacer algo. ¿Pero cómo podemos ayudarla? Deberíamos darle confianza. Su problema es que se pone nerviosa cuando nota que hay gente mirándola cuando baila, ¿no? Espera, creo que tengo una idea. Para empezar... ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Sorpresa! ¿Pero qué es todo esto? Te presentamos a tu público para que practiques. Lo hemos hecho entre todas. ¿Te gusta? Me encanta. Venga, vamos allá. Y todavía queda una sorpresa más, Maya. ¿Otra sorpresa? ¡Sí! Tus amigas nos han dicho lo especial que eres. ¿En serio? ¡Por supuesto! Nos han pedido que te peinemos para que puedas verte como ellas te ven. Y lo que vamos a hacerte es el Super Look Glitter Twist. ¿Estás preparada? ¡Vamos! ¡Dance Style! ¡Buenos días, Glam City! Sí, sin duda, esta temporada será una de las mejores que hemos vivido en el Talent Show por el alto nivel de todas las participantes. Maya, ¿estás lista para ser parte del show? ¡Claro! Ser diferente y bailar diferente es de lo mejor que hay en el mundo. Bueno, y mis nuevas amigas. ¡Vamos, Bip Pets! ¿Todas listas para brillar en el Talent Show? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Bip Pets! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de Alexia, la nueva aspirante del Talent Show que se ha animado a participar gracias al impulso de sus inseparables amigas y su talento para el graffiti. ¡Alexia es la mejor! ¡Alexia es la mejor! Bueno, gracias. Me están comentando que tenemos conexión exclusiva con Alexia. Dime, Alexia, ¿estás contenta de participar en el concurso más top después de haber llenado tu ciudad de alegría y color? Vale, unas palabras llenas de sabiduría. ¡Sí! ¿Devolvemos la conexión? ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Bip Pets, Bip Pets, somos las Bip Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Bip Pets! La reina del graffiti. Alexia, ¿no estás nerviosa? Vas a ser la primera de nosotras en participar en el Talent Show. ¿Nerviosa? No será para tanto. Acuérdate de mandar saluditos y pedirle una foto a J.D. y es tan tan... ¡Perruna! ¡Eh! ¡Con cuidado! Confía en mí. Estaba pintando, pero de pronto aparecía una gran nube negra. ¡Estela! Te dijimos que no contaras nada. ¿Quieres asustarla? Tranquila. Eso no me da miedo. Además, llevo haciendo grafitis desde que era una cachorrita. Nada me va a parar. ¡Así se habla! ¡Viva Alexia! ¡Sí, viva! Gracias por los ánimos, amigas. Espero que no pase nada. ¡Buenos días, Glam City! No queda nada para que comience el único Talent Show que decide lo que mola o no en Glam City. Aquí tenemos el escenario. ¡Aca es una pasada! Y no olvidemos nuestro increíble jurado de celebrities. La gente más dual del mundo mundial. J.D. ¡Sí, la sensación del pop adolescente! ¡Hola, todos! ¿Cómo lo lleváis? ¿Merviosos por las nuevas actuaciones? ¡Kelty Cherry! ¡La diva más graciosa y molona del momento! ¡Os quiero, followers! ¡Mil kisses! Y, por supuesto, Sabana. ¡Apasionada guerrera! ¡Cuidadizo con ella! Gracias, gracias. Y ahora, por último, Samira. ¡Nuestra supernova latina! ¡Nadie mueve las caderas perrunas como ella! ¡Mi ritmo no miente! Y ahora me voy, que esto está que arde. Queridos y queridas, la perrita Alexia, reina del graffiti. ¡Hola, qué tal! ¡Gracias! Anoche tuve un sueño. Estabas feliz, pero de pronto aparecía una gran nube negra. Prueba terminada. Yo creo que Alexia se ha dejado el spray arcoiris en casa. Pero a ver, ¿qué opinan nuestros jueces estrella? La verdad, no sé. Creía que el estilo de Alexia era diferente. ¿Lo veo un poco apagado? Yo creo que se ve algo de luz entre toda esa oscuridad. ¡Sí, eso mola! Estoy contigo, Sabana. Me gustaría ver a la artista en su auténtico estilo. ¡Pasas a la final! ¿Estáis de acuerdo? Sí, por mí, ok. ¡Súper! ¡Ánimo, Alexia! ¡Has pasado a la final! Ya, pero me puse nerviosa. Veía nubes negras y sombras por todas partes. ¡Oh, pobrecita! ¿Ves, Estela? No tendrías que haberle dicho nada sobre tu sueño. Yo solo... Tienes que dejar de creer en supersticiones. ¡Es Alexia! Tu talento es lo único que importa. ¡Eres una pimpi! ¡Madre mía, la que está cayendo de golpe! A lo mejor eso era lo que quería decir el sueño de Estela. Pues, tal o mejor... No pasa nada, chicas. Lo importante es que Alexia ha pasado a la final. Así que ahora mismo vamos a hacerle un pedazo de look que le inspire. Algo con muchos colores para que vuelva a su estilo positivo y alegre. ¿Qué os parete? ¡Sí! Bueno, si lo creéis así... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Todo está hecho un desastre, pero... ¿Con color? ¡Oh! Tengo una idea. ¡Confía en mí! Strip Art Style Alexia, yo lo siento. No quería que ese nubarrón te pillase por sorpresa y estropease tu graffiti. No tienes que disculparte de nada. Estoy confundida. Si te digo la verdad, no he tenido ni un sueño que se haya cumplido. Creo que soy muy intuitiva, pero eso no quiere decir que pueda adivinar el futuro. Estela, tú no te das cuenta, pero tu verdadero poder es lo buena amiga que eres. Aunque a veces no aciertes, siempre intentas ayudar. No necesitamos magia si somos amigas. ¡Somos las Big Pets! Alexia, gracias. Tú sí que eres una buena amiga. Siempre juntas. Es muy guay ser una Big Pets. Y ahora lista para la prueba final, nuestra gran artista del graffiti, Alexia. Y aquí mi homenaje a la amistad que es la auténtica magia. ¡Sublime! ¡Hola mucho! Este sí que es el verdadero estilo de Alexia. ¡Es lo más! ¡Felicidades, Alexia! Siempre has sido una artista, pero ahora eres una estrella. Chicas, vamos a celebrar este momento especial con esta tarta. Te la he hecho especial para ti. Mira, este nubarrón me encanta. Cuidado que mañana tengo clase de yoga. Ahora sí que conseguiré un peinado tan bonito como el graffiti de Alexia. El color boost es un look inimitable, tío. Eso habrá que verlo. ¡No, no quiero! ¡Ah, déjame! ¡No me hables ahora que estoy inspirado! ¡Guau! ¡Me lo quedo para siempre! Pero, tío, que ese look es el color boost. Mi color boost. ¿Tú te lo has copiado? ¡No! Copiado no. Bueno, sí. Un poquitín. Muy poquitos. Bastante. Pues creo que a nosotros también nos quedaría bien. ¡A la pipette!